Hola, saludos, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Yo soy Fausto Cruz, esta es La Llave TV Show, un programa que se ve prácticamente en todo el mundo, directamente desde Nueva York, exclusivo para Telo Universo, Canal 29, La Imagen Sin Fronteras, y Canal América 1014, ótimo aquí en lo que es el área de ti esta tarde. Qué bueno, gracias, gracias por acompañarme, gracias por abrirme la puerta de sus hogares, gracias por tener la confianza de que nosotros conversemos con su familia. Sí, le damos la gracia primero a Dios y después a ustedes, que nos abren la puerta para escucharnos, para vernos en vivo desde Nueva York, para la República Dominicana y todo lo que es esta área de triestatal. Yo soy el periodista Fausto Cruz, qué bueno, qué bueno que están con nosotros. Miren, nosotros hemos intentado siempre de conversar con la juventud, de conversar con las adolescentes, con los adolescentes, y como que los adolescentes, así ha sido siempre, es una edad muy frágil y poco a poco dada a escuchar la voz de los mayores, de los que tenemos más edad. Pero yo quisiera que, por lo menos los padres me escuchen, los padres que todavía aún son padres, porque hay padres que no son padres. ¿Y qué está diciendo ese muchacho? Como que tienen un mangú con chocolate y queso y pan revolteado ahí. Sí, sabemos que hay muchos hombres que han engendrado hijos, pero no son padres. Nunca lo han sido, nunca fueron padres. Hay muchos padres responsables, son más los padres buenos. Todo padre ama a sus hijos. Tienes un desgraciado que no ama a un hijo de su sangre, que él haya engendrado. Hay muchos padres que son excelentes padres. Algunos han partido y han dejado en ellos, en sus hijos, sus enseñanzas. Como el mío, yo siempre me apunto adelante. Siempre menciono a mi papá por la buena educación que nos, que nos, que nos, que heredamos de él. Que heredamos de él. Esa es la palabra. Ahora, miren, a veces los padres modernos de hoy día, me refiero a ese tipo de modernismo. Tenemos que recuperar aquellos tiempos donde se, se acostumbraba a saludar. Se acostumbraba a tener respeto. Eso, eso se ha perdido en más de un 85%, me estoy refiriendo a los dominicanos, a nosotros dominicanos. Se ha perdido. Hay mucho modernismo. La confianza entre padres e hijos ya no existe. Ni un 5% hay de hijos que tengan confianza de los padres. Padre, por suerte, le doy gracias a Dios que yo me puedo apuntar entre los padres con sus hijos que tienen confianza. Y que conversamos, que hablamos, que hablamos. Es muy difícil, padre, educar niñas hembras. Como que cuando van creciendo, cuando ya empiezan a echar los cenitos, como que uno se va alejando un poco. Y como que hay un alejamiento que se mezcla con el respeto. Yo no sé si hay alguien que me esté entendiendo lo que yo quiero decir. Pero, miren, mientras más grande tenga sus hijas los senos, mientras más grande crezca, más confianza debe existir entre ustedes dos. Padre e hijas. Y madre e hijos. Cuando yo hablo de padres, hablo de mamá y papá. Ustedes creen, yo sé que hay muchos inocentes que sus hijas le dicen, Mami, yo voy allí con fulano y aparentemente ese fulano es un joven que quizás es lo que muchos padres perseguimos. Un buen joven, un buen partido para cuando llegue el tiempo, el tiempo prudente de que su hija se case, pues el joven esté ahí. Y ya se conozcan de temprano. Eso es el sentido de todo, padre. Sabemos que ellas se van a casar algún día. Pero tampoco cerremos los ojos y digamos, no andan con fulano, andan en buenos pasos. No, 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 nunca, nunca se duerma como los camarones. No, 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 nunca se quede ahí. Siga a sus hijos. Llámenlo, pregunten, ¿en qué esto está? ¿Dónde esto está? Si mi hija anda con Juan de los Palotes, para no mencionar nombre, y yo la llamo una vez y no me lo responde, y dos veces y no me lo responde, ya la tercera vez yo estoy chivo. Ya ella sabe que al tercer timbrazo ya hay un pleito contra ella. Ese soy yo. Gracias a Dios no ha pasado, pero mis hijas me conocen. Pero esa es mi forma de yo educar. Porque así fue que me criaron. Yo doy lo que me dieron. Yo doy lo que me dieron. Y sabemos que si somos gente honorable, de respeto, de honor, es por lo que nuestros padres nos dieron, nos enseñaron. Yo creo que alguien me está escuchando. Alguien sabe de qué yo estoy hablando. Miren esta muchacha. Se las voy a presentar. Yo estoy seguro que la mayoría de los padres la van a ver en estas acciones por aquí. Por eso este problema es tan importante. La van a ver por aquí. Es lamentable. Miren, miren. Ahí andan ellas. Miren qué peligro. Y ustedes dirán, no, porque hay confianza. Yo tengo confianza de mi hija. Pero cuando no hay hija hace eso y se va ahí. ¿Ustedes saben qué sigue después de ahí? La muerte. Dios no lo quiera. Mira, esos muchachos, esos muchachos se caen. Esos motoristas tropiezan, se caen. Y de ahí lo que sigue es la muerte o un muchacho minusvalio para todo el resto de la vida. Así pienso yo. Pues debemos ser cautelosos. Debemos ser cautelosos. Y debemos, debemos de prevenir a nuestros hijos. Mira, mi amor. Ahora mismo, aprovecha este momento. Mira, mi vida. Si tú estás haciendo eso, si tú has hecho eso algún día. Yo te pido, por favor, que tú no lo vuelvas a repetir. Porque es hablar lo que hace falta. Nos hace falta hablar. Con respeto, con amor. Mira, mi vida. Si tú estás haciendo eso en el motor con fulanito. Yo quiero que tú me lo digas. Tenga la confianza de sí. Y entonces usted sí tiene que tomar medidas. Porque yo entiendo que usted tiene que querer más a su hija que a todo. Después de Dios, lo que uno más ama en este mundo son los hijos. O sea, cuidado con eso. Porque lamentablemente cuando muchos padres se vienen a dar cuenta de que sus hijas andaban eso. Es cuando están ya listas para meter en un ataúd. Y hasta luego. Hasta nunca. Hasta que Dios venga y nos lleve. Hasta Dios. Un adiós que yo no se lo deseo a nadie y cubro a las familias que me están mirando con la sangre de Cristo. Que nunca les pase esto. Y si estoy pasando esto es para que ellos sepan que nunca les pase. Ahora quiero hablar con sus hijas. Sí. Aquellas niñas que porque juventud y divinos tesoros son preciosas. La juventud son lindas, son preciosas. Pero yo quiero que ustedes sepan, mis hijas. Y que entiendan que todo en la vida pasa. Todo en la vida pasa. Ustedes ven esa belleza que ustedes tienen. Va a pasar. Entonces aprovechenla. No la malgasten. Desen su valor. Desen su valor. Niña preciosa. En la flor de la juventud. Desen su valor. Déjenle su espacio a Dios en ustedes. Crean en Dios. El pretendiente que ustedes vean que es un gusarapo, un gusano. Óigame. No le dan caso. Y si es un estudiante, igual que ustedes. Motívenlo para que lleguen a algo. Y entonces, cuando ustedes lleguen al tiempo de casarse. Ustedes van a ser personas importantes. Pero decen su valor, por favor. Por Dios, se lo pido. Decen su valor. ¿Por qué? Porque la belleza, tarde o temprano, va pasando. Les voy a mostrar este video de actrices preciosas y actores. Actores en todo el sentido de la palabra de un macho como lo soy. Actores que fueron bellos. Actores que fueron elegantes. Estores buenos mozos. Para que no vayan a confundir. Porque la tradición está llena de condango. Miren este video, niñas y niños. La juventud pasa. Entonces, ustedes que son juventud. Divino un tesoro ahora. Aprovechenla. Aprovechenla. Y saquen el mejor de los provechos. Y saquen el mejor de los partidos a esa juventud. Miren, miren esa. Miren que linda era. Miren esa señora. Miren que belleza. Actriz. Miren esa. Preciosa. La he visto en película. Miren esa otra. También la he visto en película mexicana. Miren esa. También una gloria como actriz. Miren esa otra. Linda, preciosa. Todas han sido preciosas, bellas. Pero miren como se pone a la gente. Los años. Nadie quiere que le llegue la vejez. Pero es obligatorio. Así se odio el mundo. Así se odio Dios los seres humanos. Miren ese. Miren ese actor. ¿Eh? Miren el dominicano. Miren. Miren, 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 miren. Miren qué cuerpazo. Miren este. Son actores. Elegantes. ¿Eh? Miren. Entonces. El consejo es. Sepan aprovechar. Esa belleza que usted tiene hoy. Porque algún día. Algún día. Esa belleza va a pasar. Va a pasar. A la que le cayó el 20. A la que cogió el consejo. Que le saque provecho. A la que no hizo caso. Pues entonces. Ya ella misma pagará las consecuencias. Miren esto. Miren esto. ¿Qué está pasando? Aquí en Nueva York. Específicamente esto es. Esto es donde este video. Se produjo en Washington High. Un sector. Un sector. Un sector. Aquí le dicen. Washington High. Es un pequeño poblado. De un porcentaje muy alto de dominicano. Miren lo que pasó. Miren. Esa gente está en la acera. Miren. Y llega ese vehículo. Miren. Fíjense bien en el vehículo que se paró. Miren quién se desmontan. Y cómo se desmontan. Miren. Parecería de película. De película parece. Esa es más. Eso se produjo la semana pasada. Aquí en Washington High. En Manhattan. Una población. De más de dominicano. Que de otras nacionalidades. Que quiere hablar de Manhattan. Dominicano. No tiene que ir a Washington High. Miren. Le llevaron todos. Celulares. Dinero. Cartera. Todo. Y por ahí viene. Aquí también se da la delincuencia. Aquí también se producen hechos delictivos. Y muy peligroso. Y muy fuerte. Muy fuerte. Eso ocurrió la semana pasada. Aquí en Washington High. ¿Ve? Y esto pasó. Que yo hago un llamado. A la comisión de espectáculo público. Y radiofonía. De la República Dominicana. Para que esto. Esto que está pasando. En las redes sociales. En la televisión. De la República Dominicana. Esto se le ponga un stop. ¿Cuánta falta hace. Doña Zayda. Viuda al Batón. Esa mujer sacaba. Cualquier. De la área. Por. 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 Cosita. Un coño. No se puede decir en la televisión. Óyame. Un coño. No se puede. No se permitía. Hoy. 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 Dicen malas palabras. Que eso. No tienen mal. Escuchen esto. Miren lo que pasó recientemente en la televisión dominicana. Lo que pasa es que el plan tuyo es tuyirme. Porque tú sabes que lo mismo que tú hiciste lo estoy haciendo ayer. Yo no entiendo por qué tú hacer un comentario fuera de lugar. Una pregunta. Si tú sientes que este tuyirme. Toma tu vasata y relájate. ¿Qué tú quieres que yo haga ahora? Pero una cosa. ¿Por qué tú sabes que yo dije que tenía gripe y trataste de tirar más parante? ¿Por qué eres que tú ya molestas? No te lo pongas. Ok. Una cosa. Dame conmigo. Una cosa. Ambas. El tema. ¿Por qué ustedes dos personalizarlos si se está hablando de Yailin? Ana. Ana Yailin. Exacto. Y porque tiene que ser el comentario de la inyección de mi boca. ¿Qué tiene que ver eso con eso? No viene al caso. No viene al caso. Pero. O sea, vamos a seguir fluyendo con el tema de Yailin. Tengo la culpa. Mami, que tú te tuyirías y te aburridas. Tú picas, tienes dos opciones. Quillarte y desequillarte conmigo. Hazlo tú. Para que tenga una idea. Hazlo tú. Para que tenga una idea. Quillarte y desequillarte. Hazlo tú. Te reto que lo hagas. Ay. 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 esa forma de hacer televisión no sé si están buscando view no sé si están buscando aumentar el rating, no sé lo que están buscando no sé si de manera personal fue real pero eso se ve muy feo se vio muy feo se vio muy escandaloso y todo el mundo dice la televisión dominicana no sirve la televisión dominicana hizo esto la televisión dominicana allí no hay profesional allí nadie sabe trabajar no, no, no cuando no es con malas palabras hay una competencia entre Arofoque y Wismich Corporal entre otros y eso es lo que se está vendiendo aquí la asquerosidad de la televisión que se está llevando a cabo en la república dominicana habiendo tantos temas importantes tantos temas que hay que tocar importantes mi consejo a los productores de este programa no siguen haciendo este tipo de televisión hay muchas cosas en la república dominicana tan preciosa tan bella que se pueden explotar y a la gente al turismo le conviene más ver eso aquí que dos mujeres privando a un hombre y saliéndose de sus cabales loca por jararse la greña en el aire así no así no tómenlo como un consejo sano de una persona que está facultada para dar un consejo amén miren yo quiero recordarles que yo tengo miren yo tengo preciosas estufas preciosas estufas ese teléfono que está ahí es para que usted me llame cuando termine el programa 347-961-7063 para que usted tenga la forma de llamarnos de una vez enviamos a la república dominicana puerta a puerta a su casa miren cuántas neveras miren cuántas estufas tengo muchas neveras muchas estufas preciosas de las mejores marcas al mejor precio del mercado créanme que yo no miento al mejor precio del mercado lo que usted consigue por mil dólares en cualquier tienda yo solo doy por 500 no hay problema con eso mi problema no es el precio mi problema es darle un buen servicio a los clientes 347-961-7063 es mi teléfono celular de 14 años que llevo aquí en este país nunca lo he cambiado y ahí está 347-961-7063 si usted necesita una nevera una estufa un hut una chimenea microondas lavadoras secadoras tenemos de todo tenemos almacenes llenos full de mercancía para usted 347-961-7063 es mi teléfono celular para que todo aquel que necesite cambiar su cocina tenemos un precio especial para cocina completa si usted me compra la cocina completa tenemos un precio especial precio del por mayor ya lo sabe yo soy Fausto Cruz la firma de la garantía y yo tengo eso a la venta miren estoy vendiendo estos terrenos allá por lo que nos dicen las paredes Puerto Plata un lugar bien precioso miren eso miren esos terrenos que yo estoy mostrando ahí para que usted tenga la facilidad de comprarlo son son ocho tareas y media que estamos vendiendo de terreno ahí para cualquier hotel para cualquier comercio para ahí ahí se da de todo lo que usted quiera para usted vivir cómodo para usted tener una mansión de casa ahí hay electricidad hay agua potable y está el mar ahí una tremenda zona que aquí no le gustaría vivir en ese paraíso solamente usted se despierta con las horas de mar no hay peligro porque la barranca es bien alta el mar nunca ha subido a esa zona los que viven ahí saben y viven muchas personas por más de 40 años en las paredes 10 tareas de terrenos para tus negocios con títulos electricidad y agua es mi teléfono 347-961-7063 si está interesado en construir te entregan tu título de una vez son 8 tareas y media de terrenos se pueden juntar familias para que en 8 tareas y media caben cerca de 14 casas cada una con su marquesina su parqueo es decir familias que pueden pueden comprar su terreno y hacer todas sus casas ahí y vivir cómodos o hacer casas de campaña para veraneo o para cuando usted vaya de aquí para allá cuando usted vaya de vacaciones para todo se da miren una casa con piscina ahí chulísima 347-961-7063 si llámeme si le interesa la gente o para hacer apartamentos o apartamentos ahí para rentar bien bien es un negociazo es un negociazo se lo garantizo yo 347-961-7063 es mi teléfono celular para los negocios que tengo usted vende usted vende cualquier cosa llámeme y mándeme yo vendo yo saco mi porciento me dan un porcentaje y yo vendo ¿quiere saber el precio de esos terrenos que están ahí? llame yo tengo le voy a dar buenos precios para que usted haga lo que usted quiera un negocio un restaurante eso está a un minuto de donde dicen fricolandia donde dicen fricolandia a un minuto ahí mismo y eso es turita para arriba para abajo van de todo el mundo a fricolandia a montar y esquí porque ahí las playas bajitas y montan y esquí montan en su bote una belleza una belleza vamos a la república dominicana ¿qué está pasando en la república dominicana? operación pulpo operación pulpo wow vamos a ver este video y cuando regresemos vamos a comentar ¿qué está pasando con este video? la operación búfalo nk por aire, mar y tierra el ministerio público y la dirección nacional de control de drogas con el apoyo el ministerio de referencia armada de república dominicana ejército fuerza aérea organismos de inteligencia del estado la agencia antidrogas de Estados Unidos DEA y el comando sur de Estados Unidos de Norteamérica el astrovisante Santo Domingo Puerto Plata María Trinidad Sánchez Tierra Romana y Samaná más de 400 efectivos unidades marítimas aéreas y terrestres coordinados por 47 fiscales ejecutaron 37 órdenes de allanamiento de manera simultánea para capturar a los integrantes de una poderosa red de narcotráfico internacional que de acuerdo a las evidencias se le confiscó en territorio dominicano aproximadamente 2 toneladas de cocaína y habría movilizado otros grandes caramentos de drogas desde Sudamérica República de Colombia y República Bolivariana de Venezuela hacia Puerto Rico Estados Unidos y Europa vía República Dominicana a través de lanchas rápidas y barcos pesqueros desde hace varios meses se inició un proceso investigativo en torno a esta red criminal dedicada además al sicariado cobro compulsivo y levado de activos identificando como uno de sus cabecillas al imputado por narcotráfico Rafael Hinoa Santana el cojo Pocho o el don y a uno de sus socios identificado como Isidoro Rostecan clase el mail ambos detenidos durante la operación se comprobó que Hinoa Santana tenía nexo con el colombiano Juan Carlos López Macías alias el sobrino quien era el cabecilla de una organización de narcotráfico internacional vinculada a organizaciones criminales de colombianos y mexicanos ahí está la operación última operación que se realizó en la República Dominicana bien yo quiero yo quiero referirme a esto denme un segundito denme un segundito ahí veo a mi amigo y ex compañero de CDN Carlos Deber un tremendo comunicador lo veo que está de vocero a quien yo le mando un saludo desde aquí de verdad que se ha destacado yo sabía que Carlos Deber iba a ser grande iba a ser grande tenemos el fuerza fuerza aérea organismos de inteligencia del estado la agencia antidrogas de Estados Unidos la DEA estuvo en ese operativo tremendo María Trinidad Sánchez y la Romana y se hizo en varias provincias en varias provincias se lanzaron conjuntamente con la DEA eso eso miren yo digo yo digo las cosas suceden cuando cuando hay voluntad si no hay voluntad honestamente no suceden me gusta este estilo que está utilizando Luis Sabinader porque de verdad que hay que hay que hay que hay que miren hay que trabajar duro duro estos son los primeros pasos lo que viene lo que viene yo conozco a Luis yo conozco a Luis Sabinader lo que viene más adelante es fuerte es fuerte miren van a caer van a caer gente que usted se va a caer con la boca abierta con la boca abierta porque si hay una cosa que Luis no te hará es es obviamente yo lo estoy diciendo y no te he autorizado a decir más más cosas y loco por decir a mí no me gusta guardar yo no soy vaul de nadie no me gusta guardar vaina de nadie pero miren lo que viene de verdad vamos a escuchar a Luis que de hecho es un poco incómodo porque él sabe a Luis le cuentan todo lo que está ocurriendo en la República Dominicana y Luis lo dijo antes de este operativo antes de este operativo ya lo hubiera advertido lo hubiera una señal y lo dijo vamos a trabajar con los organismos internacionales con este país de los ojos azules miren eso pero que sepan que nuestra decisión es firme totalmente firme aquí no hay temor a nadie de ninguna manera y a nadie de ninguna forma y lo vamos a enfrentar y hoy mañana dentro de un mes dentro de unos meses lo vamos a llevar a todos a la justicia que eso no le quepa duda a nadie lo seguiremos enfrentando no importa lo que quieran hacer y los hechos están ahí repito ¿cómo se explica que en 16 años incautaciones de una 61 a 60 toneladas y que nosotros en 20 meses hayamos incautado la misma cantidad ¿quién los protegía? ahora no hay protección muchas gracias ¿cómo de quién presidente? ¿cómo de quién lo protegía? el gobierno pasado eso no hay que ser ni siquiera como el detective Ángel Martínez que es un tremendo investigador no hay que ser investigador para eso el gobierno pasado 60 toneladas durante todo el gobierno del pasado y el pasado de Lionel de Amigo los dos júntenos los dos no agarraron 60 toneladas y ya este gobierno lo que lleva son 4 años y algo de gobierno y ha agarrado más de 60 toneladas entonces no hay óigame no hay amiguismo porque óigame no hay gente más sabios para mezcluirse en los estamentos de estado como los bancotraficantes para poder pasar por alto y seguir haciendo sus operaciones pero óigame no fue solamente una vez que Luis se pronunció antes de llevar a cabo este operativo fueron dos o tres veces mire la segunda vez que se pronunció menos mire no es verdad que ellos van a venir al país en esos casos sin tener algún padrino lo que yo creo que hay que investigar quiénes son los padrinos de esos casos cuando llegan al país esa es la forma en que ellos vienen yo pienso que en el caso del narcotráfico nosotros tenemos que fortalecer este problema que no es una situación solo de la República Dominicana sino que tenemos que trabajar con los diferentes organismos organismos de los Estados Unidos organismos de los demás países de Canadá México Colombia ahí lo anunció Luis ahí lo anunció Luis eso fue hace dos semanas esa declaración de Luis dos semanas y ya ustedes vieron lo que pasó esta semana y lo que viene es grande lo que viene es grande van a caer gente miren van a caer gente y eso que está diciendo Luis eso es verdad los grandes narcotraficantes tienen una estructura hecha formada formada por oficiales de altos rangos hay papá cuando esto explote políticos de el pasado gobierno de Leonel Fernández la fuerza del pueblo del PRD y del PRM vamos a estar claros hay políticos hay políticos que no saben callar ni guardar ni guardar la ropa y están ahí y nosotros como periodistas hemos sido irresponsables hemos sido irresponsables los únicos que están arriesgando el pellejo el cuero y de hecho que no pueden ni siquiera ir a República Dominicana de Ángel Ángel Martínez de ahí de Baracoa de La Joya Santiago y tiene siglos que no vas al país y no puede viajar y no puede viajar y allá Rafael Guerrero que 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 tiene son dos pelotas de baloncesto que tiene como testículo ese hombre que de hecho yo no sé cómo está vivo está vivo porque ellos saben ahora mismo que el gobierno que está manejando la cosa pública no va a tolerar disparate ni que siquiera que maten un periodista con la influencia ni el fuste de Guerrero sin embargo Ángel que hablamos muchos hablamos mucho siempre hablamos nos saludamos me dice concho le falta que estoy loco podía al país pero no puedo esos capos me tienen me tienen vigilado yo le dije pero baja la guardia le dije Ángel pero baja la guardia con Luis porque tú atacas a Luis quizá uno en un viaje que vive para acá uno dice presidente mire haga algo por Ángel el dominicano quiere ir a su país pero que tú no le sacas el guante a Luis de la cara Ángel tiene que no es que tú no es que tú calles no estoy diciendo que calles no no jamás en la vida te voy a proponer que calles lo que usted sepa tirelo para adelante como yo yo creo que Luis y yo tenemos 35 más de 35 años siendo amigos y si Luis hace una vaina mala y yo hace a mí me dicen como exclusiva yo por aquí la voy a decir yo por aquí la voy a decir y a mí no me importa que don Ulises Polanco dueño absoluto presidente del universo canal 29 allá en República Americana sea el dueño de este canal yo por aquí lo voy a decir porque este es mi canal y yo estoy seguro que don Ulises si sabe si él sabe que yo si sabe que yo tengo la verdad no me voy a decir nada porque yo en 24 25 años que tengo en este canal yo nunca he recibido una llamada ni de Amado y Polanco ni de don Ulises ni de ninguno los hijos de don Ulises para decirme mira tú tienes que no 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 lo que yo digo por aquí lo digo atento a mí y ellos me respetan por eso estoy aquí en este canal por eso trabajo aquí y yo digo muchísimas cosas del gobierno y don Ulises no es un secreto para nadie que don Ulises es amigo amigo de Luis Abinader y PRMista don Ulises Polanco Amado y yo si Amado y una vez estaba haciendo tenía amores con el PLD no sé si todavía son novios o qué pero don Ulises siempre ha sido cuando era el PRM era el PRMista don Ulises cuando era el PRM PRMista y muy amigo del presidente y muy amigo de Hipólito y de los PRMistas y los PRMistas don Ulises Polanco y asesor gratuito gratuito don Ulises asesor Luis no va a Santiago si no visita la mansión de don Ulises Polanco la casa de don Ulises y es la verdad yo por aquí yo digo y yo nunca he recibido ni siquiera que Vitico Vito Valerio que tiene mi cerebro fauto mira te pasaste con esto no 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 nunca 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 no puedo hablar mentira soy cristiano no puedo hablar mentira nunca se han metido con lo que yo digo miren vamos a miren yo tengo recordar otra vez yo tengo grandes estufas ay que lindas estufas preciosas estufas al mejor precio del mercado miren usted quiere una estufa como esta solamente tienen que llamarme 347 961 763 347 961 763 le pongo mi teléfono ahí para que ustedes lo tengan ahí miro tiene una foto ese teléfono 347 961 763 ahí está enviamos a la república dominicana puerta a puerta lo que usted necesite lo que usted necesite usted nada más tiene que llamar fauto yo necesito esto mire esa estufa la quiero quiero una nevera quiero un microondas quiero una lavadora secadora lo que usted necesite yo lo tengo y si no lo tengo pues lo busco por otro lado llámeme lo que usted necesite un carro yo se lo busco aquí lo único que yo me dame un porciento en todo porque de aquí yo vivo no tengo que decir eso no es un mensaje no es un secreto para nadie de aquí yo vivo y yo tengo que cobrar por todo lo que yo hago pues no robo no sueladro no vende droga entonces yo tengo que vivir de algo si o no ahí está 347961 763 es mi teléfono celular llame si usted necesita algo para su casa si está construyendo y tiene que comprar varias cocinas llame yo tengo los precios al por mayor y al detalle tengo precios de fábrica para usted si usted necesita varias mercancías un contenido de mercancía yo no veo el precio de fábrica yo soy Fauto Cruz presidente de la ganda amplias eso es así miren otra cosa yo tengo yo tengo este terrenito tengo este terrenito atención a aquellos que que quieren construir allá al lado del mar sabe lo bonito que queda que usted que usted tenga una casa con piscina al lado al lado del mar miren ahí hay 8 tereas y media al mejor precio de la república dominicana yo le estoy vendiendo miren miren que linda con su con su título electricidad agua todo lindo para usted hacer entonces imagina usted ya ha esperado sus últimos años de su vida en una buena casa con piscina y que sus nietos viajen de aquí vamos para donde abuelo vamos para donde abuela pa 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 oiga eso eso es precioso o usted ponerse de acuerdo con su familia decir miren vamos a comprar esos terrenos y vamos ahí caben ahí caben mínimo caben ahí ahí caben 12 casas 12 mansiones grandes grandes y con piscina toda y con su terraza porque son ocho tareas y media sí sí ahí caben unas 12 casas un tercero y compran ese terreno y empiezan a construir de una vez agua luz agua luz y miren el mar qué lindo usted además tiene que llevar la vara de pescar si le gusta pescar y ahí tiene usted la cena además tiene que comprar los plátanos a mí me encanta vivir a orilla del mar a mí me encanta eso es así llámame 347-961-7063 para que usted sepa cuánto le sale ese terrenito que miren le sale bien barato bien barato llámame terminando el programa usted me llama 347-961-7063 eso está allá en la pared de Puerto Plata para que no me pregunten la pared de Puerto Plata se puede ir por Luperón o se puede ir por la Isabela por donde usted quiera se llega a ese lugar es carretera linda preciosa nítida hasta allá mismo la carretera llámame 347-961-7063 usted vende algo en República Dominicana usted me llama lo pone a vender y yo me gano 1000% yo estoy fácil ya yo no tengo que buscar publicidad ni buscar nada usted vende algo usted me dice estoy vendiendo mi casa que está en tal sitio está en la playa y yo se la anuncio por aquí la grabamos como ese video y la presentamos por aquí y cuando se vende usted me da mi dinero 1000% yo cobro un 5% de la venta si cotó 100.000 pesos usted me saca mi dinero si cotó 200.000 pesos mi 5% usted me lo saca eso es lo que yo estoy así que yo voy a vivir mi vida cobrando el 5% y no tengo que estar bregando con anuncios ni con gobierno ni con nada miren no es verdad es verdad rapidito que tengo muchas noticias todavía miren miren esta señora miren esta señora jugando con con el mar eso ocurrió allá en la república americana jugando con el mar y no sabiendo que mientras la sola es una playa que es para las personas que sepan nadar queda en el este del país no voy a mencionar la playa porque no quiero dañar negocios por el este miren eso miren eso miren eso ella está jugando con la sola la sola le llega miren porque está allá están ellos los muchachos están hondos pero ella está ahí en la orilla disfrutando pues miren el mar es tan peligroso cuando el mar se enfurece miren miren que ola más gigantesca viene para allá ella se cayó se la llevó con toda entonces ahí la arrastra para adentro miren ahí ha salido una buena porción de agua sala miren y la arrastra para adentro allá va los aviones la están mirando porque están esperando que se ve miren miren que obra más gigante miren miren esa otra ahí la arropo completo ahí se bebió como un galón y medio de agua ya no sabía quién está actuar miren ahí ya vamos a actuar ahí ya está bueno con el agua que bebió y ahí la sacaron eso es para surfear esa playa es para surfista para surfear es un palo pero para para nadar miren Atalosarabia se la llevó miren Atalosarabia se la llevó con tu y con todo y señora ahí están ellos luchando por sacar esa señora al final la sacaron la arrastra tuvieron que arrastrar pero miren la otra ola que viene ya sacanla rápido y se la va se la va a quitar de la mano el mar se pone pie en peligros periodos eso es así que linda es que linda que linda es el mar que linda es la playa que linda es vivir en la playa a mi me encanta le dije vivir en la playa miren voy a voy a voy a hablar de hablando de playa voy a denunciar lo que lo que lo que todo el mundo está denunciando todo el mundo está denunciando todos los periodistas lo están denunciando la prensa y todo el mundo sabe que hay no una no hay varias bandas de delincuentes con poder en puerto plata en toda la zona de puerto plata hay varias bandas de delincuentes yo les voy a mostrar les voy a mostrar miren miren lo que primero miren Esteban Rosario que Esteban vive en Santo Domingo allí en Santiago y sabe de esto miren lo que dice Esteban miren observe lo que dice Esteban en Santiago como en otra provincia del Cibao existe una banda de ladrones de tierra de propiedad privada oiga bien una banda de ladrones de tierra de propiedad privada esta banda de delincuentes o de ladrones está formada por abogados y agrimensores el agrimensor ubica a través del Catastro Nacional las tierras que tienen problemas o que no tienen título o tienen un documento de un alcalde la declaran de autoridad pública y el abogado saca un título falso o supuestamente legal pero además esa banda de agrimensores y abogados quieren un grupo de tigres que se disfrazan y que alegan que son pobres invaden los terrenos de propiedad privada y sencillamente se las roban y saben que hacen después crean una oficina inmobiliaria y venden como si fuera suya las tierras robadas oiga bien se roban las tierras y después las venden como suya abren una oficina y así van a la sierra a los campos a los barrios a urbanizaciones declaran ellos mismos de autoridad en todo lado esa banda está en todo lado en proteger en todo lado miren miren lo que pasó lo que está pasando en la encenada hay una banda tan poderosa señores y yo pensaba honestamente lo voy a decir yo pensaba yo me enteré ahora en este viaje cuando fui a la república americana yo me enteré de tantas cosas de tantas cosas tan fea que mi amigo Jesús Méndez es fiscal de Santiago fue fiscal de Santiago cuando Hipólito Mejía que Jesús Méndez es dueño del parqueo de la playa de Ensenada que se adjudicó un título aprovechando el poder y se adjudicó un título esa denuncia yo la escuché allá en Ensenada porque yo fui a la Ensenada yo fui a investigar algo que le voy a decir a ustedes algo que yo voy a decir a ustedes y que quiero que ustedes se unan a esta causa y se unan a este pleito miren miren lo que pasó ahora mismo recientemente de uno de esos que son delincuentes de los que aprovechan el poder de los Fausto Domínguez que le apodan el gato echó una pared grandísima allá en Punta Rusia a la Ensenada una pared grandísima y ya es un ya mira Luis no está en eso Luis no está en eso Luis está duro y culvero yo quiero que Luis se ponga los pantalones con esa no con esa no con esa y con otras hay más de 10 bandas de abogados preempresarios agrimesores y en el mismo tribunal de tierra hay gente ahí que todavía están ahí que son delincuentes que forman parte de esta banda y están despojando los campesinos los pobres campesinos que tienen 40 50 años metidos ahí sembrados esa tierra lo están despojando porque están sembrados títulos miren lo que pasó miren lo que pasó ahora el pasado miren eso 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 hay un delincuente político también mirenlo ahí para los que están en radio le están dando un mandarriazo a la pared a la pared de lo que llegaba a la red de lo que llegaba a la red si no claro señores que abuso como se llama el canalla quiero el nombre lo van a pasar ahora ahora ese moreno va forzado no no porque está vieja a la pared no porque es con hormigón entonces eso pasa eso pasa un pedazo miren eso miren la playa miren el encofrado miren ese que está sobre el río que lo construyó eso es Punta Rusia Playa Ensenada Punta Rusia eso ahí está embolgado el delincuente de Fausto Fausto Domínguez El Gato que yo no creo que Hipólito imagínate esté de acuerdo con ese señor con lo que está haciendo ese muchacho miren es todo el mundo es todo el mundo miren los campesinos lo que denunció el senador por Santiago Rodríguez miren miren y escúchenle eso es los campesinos los campesinos que están pidiendo justicia por su tierra ahí en Punta Rusia en Ensenada miren el mundo estábamos hablando conmigo me dicen que los fines son de la vida siempre y en el país yo no mecuto decir que estoy ahora en un kilómetro y 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 asociación la esperanza de esa zona supieron que yo estaba ahí y rápido convocaron a la reunión, rápido convocaron a la reunión, miren, le voy a mostrar, porque yo fui a la reunión, a mí si se trata de gente humilde, campesino humilde, que tienen 50 años en esa propiedad y dos o tres ricos quieren despojarle, otro abogado en combinación con abogados y gente del tribunal de tierra y de título y todas esas cosas, entonces miren, ellos, miren, esos son los campesinos, nos reunimos con ellos, yo lo grabé y déjenme decirles algo, yo acabo de asumir un compromiso con esos campesinos, yo acabo de asumir un compromiso que no lo voy a abandonar hasta que el gobierno, atención Luis Abinader, atención autoridades, ese es mi pastor, yo donde queda que voy, voy con Dios, llevo mi pastor para que, para que, para que yo siempre te, y ahí, esa, esa reunión que hay donde están todos, son 70, 70 apoderados, 70 miembros que tiene la asolación, bueno, 71 conmigo y 72 con mi pastor que nos hicimos miembro recientemente de la asolación, porque vamos a luchar, vamos a luchar, yo voy a, estoy empezando, estoy empezando, empezamos las investigaciones, estamos, hay muchas personas ya involucradas y yo le digo a la población, ayúdenme, involúquense en esta lucha, vamos a luchar para ayudar a estos campesinos, que no, que no, que no queden solos, gente que tienen 40, 50 años viviendo ahí, que su papá nacieron en esos terrenos, ahora vienen dos o tres, de estos tutupotes que son de Sosua, miren lo que hicieron ellos, ellos, ellos inventaron una, una empresa fantasma, oigan esto, es una empresa fantasma en el, en el 2021, y eso, eso ocurrió, la, 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 la hicieron, la empresa, la hicieron, eh, que es una empresa, solamente de, 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 de la, de la, de la, como lo explico, una empresa de, de, que le hicieron de la, en las redes, no, que, no, que, no, que, no, que, no, no, en las redes, pues es una empresa que hicieron de la, 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 la formalizaron, porque, formalizaron una empresa, eso, 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 asunto de, 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 como lo explico, eso es un asunto de, 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 de 7 mil pesos, con 7 mil pesos de dominican, usted, hace una empresa fantasma, y le adjudicaron un título a esa empresa, que yo le voy a traer más de datos, eh, documentos, porque el pleito lo vamos a echar, lo vamos a echar en, en el juzgado, tenemos el bufet de abogados con un tremendo mi amigo, mi hermano Nelson Abreu apoderado de este caso conjuntamente con la abogada se me escapa el nombre de ella la abogada de los campesinos y entonces ahora entra el bufet de Nelson Abreu a reforzar esta licenciada y vamos a echar el pleito miren, vamos a echar el pleito porque esos campesinos no se van a quedar sin tierra y hay personas, hay abogados hay un abogado muy famoso de Sosuba que dicen en las redes sociales que también es poeta, declamador que tiene el programa de televisión yo quisiera que ese señor que ese señor se comunicara conmigo antes de nosotros empezar la batalla a la guerra que vamos a iniciar contra todo aquel que ha intentado sacar miren el rostro a esos campesinos yo les pido que miren el rostro a esos campesinos miren bien, ustedes lo conocen miren el rostro, ese es Ricardo, ese que está ahí miren el rostro a esos campesinos que ustedes conocen, son parte de ellos si ustedes conocen a esta gente ustedes están detrás de esta trama de la trama por despojarlos de su terreno por arrancarles, por robarles su terreno miren el tiempo de que ustedes echen para atrás porque esos títulos falsos y si hay personas dentro del tribunal de tierra que participó en esta trama echen eso para atrás saquen esos títulos de ahí porque tenemos pruebas de que es una mafia es una mafia en todas las peleas marigotes si usted cree que usted tiene títulos ahí que son títulos falsos que sembraron títulos ahí ustedes saben que van a pasar un charco hondo y si dejaron que yo me meta de profundo y que nos metamos ahí a invertir dinero porque se va dinero en todo se va dinero a invertir dinero yo no voy a echar para atrás óigame, yo soy el que no echar para atrás después nos meten buscando que flauto, que tiroto que yo no echar para atrás y no voy a echar para atrás miren le estoy advirtiendo entonces es lo mismo que hizo Luis Abinabel con los narcotraficantes Luis avisó lo que venía yo le estoy avisando lo que viene lo que viene le voy a, le voy a, déjame ver déjame ver, déjame ver yo tengo no, 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 no tengo tiempo Dios mío espérenme un segundo déjame ver le voy a decir para que ustedes estén claros atención esto es Sosúa, Puerto Plata atención Sosúa, Puerto Plata hay un abogado hay un abogado ahí hay un abogado que yo voy a decir ahora mismo espérenme un segundo que quiero llamar llamar su atención porque va a pasar un charco el niña de la bicicleta le va a pasar conmigo le cayó a ese abogado no voy a permitir que esos campesinos esos campesinos que están ahí esos campesinos que están ahí esos le quiten su terreno no lo voy a permitir empezó la guerra y la guerra va conmigo y con todo el potencial así también como otros comunicadores que me voy a reservar su nombre para que ustedes sepan pero vamos a echar la lucha vamos a echar la lucha vamos a echar pleitos en el terreno que ellos quieran en el terreno que ellos quieran porque sembran títulos falsos ahí y no, no es la verdad que se van van a dejar esta gente en la calle no lo van a permitir no van a dejar estos campesinos en la calle son 70 campesinos y yo empecé a echar el pleito y lo vamos a echar ya tenemos el bufé de abogados tenemos todo y tenemos también la investigación de cómo se hizo el tramado lo mismo que ocurrió en la encenada en Punta Rucha está ocurriendo en Playa Marigote es lo mismo es lo mismo pero tenemos nombres tenemos apellidos tenemos nombres de empresas fantasmas que se hicieron en un solo un mes miren si investigamos le estoy diciendo otra cosa que investigamos que la hicieron en un mes esa empresa déjeme ver espérame el licenciado se llama ah aquí está el DR el doctor Pedro Mesón Mena notario público la empresa una empresa que fabricaron la empresa se llama tenedora 98 8 4 23 SNR d es el RNC número papapapapa tenemos todo tenemos todo tenedora 98 4 23 si usted tiene esa empresa que no 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 figuran lo que ni tiene vendieron nada por el estilo van a tener problemas bien pero un consejo pero un consejo póngase de acuerdo con su campesino llámenlo o llámenme a mí póngase de acuerdo con su campesino porque van a pasar mi ágra en bicicleta la guerra empezó ahora es más empezó hoy hoy aquí y estos mensajes que estoy mandando a este abogado de sosúa de sosúa puerto plata los terrenos también villa isabela playa marigote catarino acosta piantini ese es ese es uno de los supuestos que tienen derecho van a pasar en la visita hecha empatar a todo eso con asiento sosúa dedicatoria tenga en sosúa en lo tenemos todo tenemos todos yo a mí de la rosa de la cruz también pero me son mena notario público póngase en contacto con él le voy a poner ahí mire mi teléfono mire 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 para que usted para que después no 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 tenga no venga a alegar que usted no que no se lo advirtieron que usted no le dijimos que se pusiera en contacto con nosotros ese es mi teléfono llámenos si no nos vemos muy pronto en los tribunales como tenemos todo ya tenemos todo con que desamacarar esta red que pretende pretende despojar a más de 70 familias de lo que de lo que de ellos sus terrenos se odio balaguer hace cuarenta y pico de años a esa gente y esa es la única esperanza que tiene bye bye bendiciones hasta el próximo domingo un saludo